A ver, vamos a jugar al Tailspin, al giracolas este, a ver qué tal está. ¡Uh! Hay un montón de aviones. República de los Piratas del Cielo. Tenemos el Nimbo, el Winscreech, Bumblebee, Red Goose, Tornado... O sea, tenemos el Ágil, el... ¡Uh! Parece... ¡Uh! Parece el Tornado de Tails, ¿no? Pero versión hidroavión. Una cosa muy rara. A ver, tenemos el Ágil, el... no el gruñido, sino el Rechinar del Viento, la Bejorra, la Avispa Cabrona esa que te pica, el Ganso Rojo, el Tornado, la Pantera... Y el Pato Taimado. Sly que es Taimado, no sé. ¿Me da como mola? Parece un Canadair de estos, de los bomberos. Rango 6. Tienes que destruir 250 jugadores en giracolas. No te lo pierdas. A ver, derriba aeronaves enemigas para conseguir nuevas aeronaves. Las aeronaves serán recibidas después de batalla. Sí, porque como sean 300 bajas en batalla, cagamos viruta. ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado. Esto... Mira cómo mola el... Me encanta el Cell Shading. Soy un... Soy... Soy un furro. Soy un furro, no jodas. Soy un furro ahora. Qué horror. Bueno. Es como un H-51, ¿no? Muy raro, pero hidravión. Bueno, es como un B-1. Me mola mucho la X. Me mola... Me recuerda al Tornado de Tails. Igual por eso se llama Tail Spin esto. Tail Spin. Cómo mola, tú. Me encanta el Cell Shading. Por eso me gusta mucho el Breath of the Wild y el... ¿Cómo se llama el Toon Link este? El Wind Waker. Aunque me gusta más el Wind Waker, la verdad. Pero me encanta este tipo de iluminación. A ver. Esto parece arcade. Sí, efectivamente es arcade. A ver qué tal. Ahí está. ¡Mira el fuego, cómo mola! ¡Mira cómo mola! ¡Hala, hala, venga, hombre! ¡Cómo mola el fuego, tú! Yo tengo el humo este navideño, creo. A ver cómo se ve. Quiero probar. ¿Cómo mola, tú? A ver, ¿se verá bien? Ah, se ve igual, ¿no? Sí, pero se ve con un shader un poco... Claro, tenemos otro shader. Y hay islas volantes. ¿Se puede aterrizar? Dime, por favor, que se puede aterrizar ahí. Tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Lo malo es que esto no tiene ruedas. Creo que no hay nada con ruedas. Creo que no se puede aterrizar. Bueno, lo voy a probar luego. A ver si puedo. Si spawneo luego otra vez o me sacan algo, daños o algo así. A ver qué tal. Sí, creo que son todos hidroaviones. No se va a poder aterrizar. No creo que se pueda, pero como yo soy yo... Pues allá voy. Ahí está. Ayuda. ¿Sabes qué deberían hacer? Algo parecido al sistema que tienen en este fogo. ¡Guau! Ah, por eso he hecho... ¿Habrá hecho ruido porque es el Wind Screech? No creo, pero bueno. Deberían hacer algo como esto. Mira a ese tipo en prediado. Buenos días. Permíteme que falle todos los tiros como un retrasado. Ahí está. ¡Cómo mola ese sonido! ¡Cómo mola ese sonido! Deberían hacer que sea como en el Overwatch o como en este modo de juego. Que si te sacas asistencia o ayudas... Pero es lo mismo. Bajas o ayudas, te den los mismos puntos. Para que la gente no se queje de... ¡Caese, caese! ¡Me has hecho caese! ¡Tu puta madre! Y ya verás qué rápido se quitaba la tontería. Hombre, si lo matas, que te den a ti la medalla de matarlo, ¿no? Pero que sea como una condecoración, nada más. Y ya está. Ya verás cómo se acababa la tontería del KS. A ver, quiero probar a aterrizar. A ver si puedo. Tiene flaps esto de despegue. Ah, bueno. Podrá aterrizar en el agua, ¿no? Podrá aterrizar. ¿Cómo mola esto? Me recuerda al... Al Skyloft. A ver. Creo que esto que estoy haciendo es un error de concepto muy grave. Estoy yendo muy rápido, por cierto. Espérate. Ah, ¿y esto se podrá pinchar a tiros? Si es un Zeppelin. O igual hay que tirar bombas. Pero yo no tengo bombas. Yo creo que voy bien. ¿Puedo frenar a tiros? Sí. Mira cómo mola el fogonazo de las armas. Ahí, aquí voy. Hay cables. ¿Se puede? ¿Se puede? A ver. ¡Se puede! Sí, se puede. Han pensado en mí. Sí que se puede. A ver, furro. Carga las armas. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Tengo que probar a aterrizar ahí. ¿Se podrá aterrizar ahí? Hay que probar. ¡Hay barandillas! Igual hago una locura. Quita, quita, quita. Voy a probar a aterrizar ahí ahora mismo. A ver si puedo. Estoy loquísimo. No sé cuál es el límite de sustentación, pero... Allá que voy. A ver si puedo. Esto se está moviendo. Está en movimiento. Vale, sí. Normal que me deslizase cuando estaba volando despacio. Ahí voy. ¡Ja, ja! Soy un pro, ¿eh? Y me ha sobrado pista. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola esto! Me encanta. Tú y yo. Tú y yo. Y déjame, cabrón. Y solo yo. Y he fallado todas porque... Porque sí. Madre de Dios lo que gira esto aquí, ¿no? A ver. No, no, no. No, la mierda. Tú. Eso. Ahí está. Y ahora tú, ahora tú, ahora tú. Ahí estás. Tú también. Otro. Creo que esto va a ser una mala idea. Vale. Te he hecho algo al menos. Bueno, aquí da un poco igual, ¿no? Pero esto es arcade. Nos vamos a ramear. Buena. ¿Puedo hacer la...? No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. He cambiado de idea. Sí. ¡Qué robo! ¡Qué robo! Oye, esto no es apto para cardíacos, ¿eh? Aviso. No sé cómo se verá esto en tercera persona. Pero en primera persona esto no es apto para cardíacos. Y se llama Furry este. A ver, ¿me quieres dejar en paz? ¡Hala! Eso es por pedirlo, ¿no? Ven aquí. Te llevo a la tumba, aunque sea. ¡Ja, ja! Te seguí un incendio, pringao. No me has visto, ¿no? No, no, no. Por favor, dime que como todo buen gamer tienes visión de túnel extrema. Ese parece que sí. Ese ya no tanto. Ahí vamos. Te vas, 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 te vas. Ahí. ¿Puedo dispararte a ti? Toma. O no hago nada. ¡No hace nada! ¡No sirve! ¡Aborten! ¡Tienen cañones! ¡Vámonos! ¡Tienen cañones! Me están buscando, pero no pueden disparar hacia abajo. Tengo una idea muy buena. Y si hago como en el Battlefront 2 y con un bombardero lanzo bombas en vertical. O sea, hacia arriba, hacia el cielo. Eso sería genial. A ver si el siguiente avión tiene bombas y lo probamos. ¡Dios! Bueno, ese ya está. ¿Puedo hacer una asistencia? Ahí está. Aquí da igual realmente. ¿Lo ves? Es que aquí no importaría hacer el KS. Lo podría haber hecho y nadie se enfadaría. Pero bueno. Por no hacer el KS. Ahí vas. Oye, esto va a ser mala idea. Somos el mismo avión. Estamos en arcade. Esto es muy mala idea. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué me hago daño a mí mismo? Vamos. Ahí está. Por Dios, no hagáis movimientos constantes. No hay nada como hacer un movimiento periódico. Para que te caiga una bala. ¡No! ¡Adiós! ¡Hala! Ahora todo el mundo tiene este también. ¡Qué copiotas! Me han copi... ¿Soy un oso? ¡Soy un oso! ¡Soy un oso! Soy hermoso como un oso. Por cierto, esto no tiene hidropatines. Así que tiene que aterrizar en piscis. Bueno, el otro también tiene, ¿no? Pero no todos son hidroaviones. Me acabo de dar cuenta. Y ese motor me está poniendo nervioso. Seguro que eso no va... Mira cómo mola el motor con el Cell Shade. Cómo mola esto. Bueno, se supone que esto es igual que el Nimble. Tiene las mismas armas. Tiene todo. Aunque digo yo que será un pelín más rápido. Si es que no me mata el de detrás. Mira aquí tu basura. Bueno. ¿Qué tengo detrás? Vale. Un ejército. Oye, esto gira muy bien, ¿eh? Mira esto. ¡Mira esto! ¡Mira lo bien que gira! Bueno, él también girará igual de bien, ¿no? Pero... ¡Santo Dios! Mira lo bien que gira. Ya podían girar así los jets también, ¿eh? Ojo que me está haciendo la de la frenada. Si te piensas, no tengo frenos de aire, ¿no? No tengo flaps tampoco. No tengo flaps tampoco. ¿Qué tal si falleces? Un screech, ¿eh? Me está intentando poner a huevo el de detrás. Pero no es plan. Tal si te mueres. Eso está mejor. Vamos a hacer así un giro super guay. Ahí... No hay nadie. Mira aquí. Bien. ¿Dónde estás? No sé por qué, pero en las coordenadas exactas esto gira muy bien. Esto gira muy bien en las coordenadas exactas. ¿Qué tal? Te pones a huevo, te meto los tiros y no te mueres. ¡Me quedo sin mesa! ¡Me quedo sin mesa! Ahí está. ¡Buena! Quien haya sido, me da igual. Quiero un tiro, un tiro. Porque me da la asistencia o que sea. Ahí está. Para vosotros. ¿Cuántas balas tengo? Trescientas y algo. Vámonos, vámonos. La pregunta del millón es... ¿Qué pasa si me arrancan la cola? ¡Me mates! ¡No! A ver, el pato taimado. Quiero derribarlo. Es el mejor avión del juego, ¿no? Se supone. ¡Oh, sus! Que sí es el mejor. ¿Cómo tanquea? Fíjate ahí, le he matado al piloto. ¿Parece? A ver. Gracias por dejarme ver, contemplar, semejante pájaro. Grácil en el cielo. ¡Ven aquí! ¡Bastarda! Toma fuego. Bueno. Yo creo que el fuego en este juego, en este modo de juego, lo que sea. Es... Sí, es letal. Sí. La respuesta es sí. Gaijin debería poner estos eventos casualmente cada fin de semana o algo así. Que haya una rotación. Todos los fines de semana un April's Fools. El que sea. Me da igual. Lo que metan uno. Porque son divertidísimos, meten una cantidad de horas de trabajo. Y es que son divertidos y solo duran cuatro días. ¡Oh, sus! Con lo que me gustaría jugar a esto... Pagaría por jugar a esto de vez en cuando. ¿Dónde estás? No, 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 no. Tú deberías girar más que yo, pero sabiendo que este juego no sigue lógicas... Voy a probar. Se ha estrellado. Y se ha estrellado contra la pared. Ahí está. ¿Qué te he hecho? Flat derecho. No creo yo que aquí la aerodinámica funcione muy bien. ¡Cómo tragas plomo! Y yo tengo uno detrás. Bueno, igual no es plomo. Igual son galletitas de chocolate. Son las cosas esas, las pepitas que tienen las chips Ahoy. Igual estoy disparando eso. ¡Ay, el agua! Y el nimble que tengo detrás... Que se vaya a nimbolear por ahí. Hola, buenas tardes. Girará más que yo. Es muy obvio, pero yo como... Como yo soy yo... Pues así voy. Como yo soy yo... Fíjate que loco estoy. Estoy loquísimo. Fíjate que loco estoy. Fíjate que loco estoy. Fíjate que loco estoy. Que le gano un nimble en turnpike. Fíjate que loco estoy. Estoy como una regadera. Y me ha salido bien. Que es lo peor de todo. ¡Cáese, cáese! ¡Cáese, cáese! Asistención que sea. Ahí está, muy bien. De verdad, me encanta el sonido de los aviones. Espérate, espérate. Esto puede llevar carga. Puede llevar dos bombas de regalo. O seis grillos. ¿Esto cuánto tiene de TNT? 0,30. ¿Y esto? No sé. Bueno, vamos a probar con los regalos. A ver qué pasa. A ver qué demonios nos dan. ¿Cuántas armas tiene esto? Esto tiene... Dos Atavois y cuatro Valiants. Ah. Tiene más armas. Y tiene bombas. Pero será más lento. Sí, es bastante más lento. Sí, es bastante más lento. ¿Y ágil? ¿Será más ágil? Es mucho menos ágil. O sea, esto que tiene pinta de ser la cosa más ultra ágil del planeta, resulta que no. Vean las bombas. Tienen una cinta verde que indica que traen uranio. Enriquecido, probablemente. Vamos a tirarlas. A ver qué pasa. ¿Cuánto se recargan? Grave error. La verdad es que podría ir a aterrizar. Reponer bombas. Y no, eso es para Pussies. Ven aquí. Yo no tengo mesa para arcade. Bueno, eso de que gira poco es mentira, ¿eh? Esto gira igual. O más. A ver, ¿qué tengo detrás? Sí, pues a ver. Yo giro muchísimo, ¿eh? Yo no giro tan poco, como dice este juego, que giro tan poco. Y esto para tener más armas. Mata menos. Vete por ahí. Que te vayas por ahí, de hecho. Venga, baja, baja. Asistencia o lo que sea. Nah, no me lo van a dar. Venga, el furro. Mata al furro. Nah. De momento me estoy... No. No. Ahí te vas. Ponte, ponte, ponte. Ahí te vas. Y ahora tengo todo el equipo enemigo. Mala idea, mala idea. Yo que quería bombardear pacíficamente. Pacíficamente con bombas. Todo lo pacífico que se pueda. Ven aquí, bastarda. Ahora he traído toda la atención a mi posición. Pues he sido original. ¿Qué tal si te... Eso está mejor. Eso también es una buena opción. Y si haces un rasante mientras estás en llamas, te apagarás. No tiene sentido, pero... Nada de lo que está pasando no tiene sentido. Ostras, vale. Las bombas sí que me pesan, eh. ¡Un crítico! ¿He sacado yo un crítico en este modo de juego? Creo que no. No, por favor, soy... Por favor, por favor. Por favor, yo soy inocente. No me mate. Cuélate, cuélate. Eso es, eso es. Nadie te ha visto. Eso es, nadie te ha visto. Vámonos. ¡No! ¡Me han visto! Ahí te vas. ¿Podré matar a alguien con las bombas? Es una buena idea, pero... Es que me pesan. No es buena idea hacer giritos con esto, eh. Tanque de aceite. Oye, yo era una buena persona. Yo era una buena persona. Era un ciudadano ejemplar. Yo quería matar esto. Me fui al agua. ¿Tú vienes a por mí, por algún casual? Sí, yo creo que sí. No, no. Pero da igual, te mato. Ahí está. ¡Madre de Dios! Ahora sí que he matado a base de bien. ¿Y a quién estabas tú atacando? A otro de por ahí. Ahora, con mi absoluta y total libertad, sí que por fin voy a poder disparar estas preciosidades de uranio. Si no es que me dispara algo. ¿Qué me está disparando el buque ese? Sí, eso está disparando y está disparando en mi dirección. Por si acaso, vamos a hacer algo muy bonito, que se llaman maniobras evasivas. Y vamos a... ¿Qué es esa retícula? ¿Está en el aire? No, es la retícula... No sé qué demonios pasa. Pero bueno, yo creo que voy bien. Ahí voy. Una y dos. ¿Van bien? Bueno, le he hecho 20. No está mal. Ahora me toca morir. ¿No me ataca? No, están distraídos. Oye, tiene... Tiene muchas defensas, ¿no? Eso. ¡Hala, mira! Se ha... Se ha vuelto verde. Se está... Se está pudriendo. ¡Hostia! ¿Qué demonios has hecho? El... Ganso rojo ese. El ganso comunista. ¡Qué bestialismo! Jamás he visto esto bajar de vida. Pobrecito. Pues si le tiro... ¡Ah! Si le tiro más bombas... Se le acaba el asunto. Lo malo es que tengo que esperar dos minutos. ¿Qué me darán si destruyo esto? Vamos a la mierda. No me ataques, ¿eh? Tengo las intenciones. Vale. Ojo, ojo. Porque si entro con mucho ángulo... Va a pasar esto. Así que vamos hacia atrás. Ahora pegamos un giro así. Vamos hacia adelante. Y... Que no me dé ese tipo. Una y dos. Se acabó. Eso tiene que estar cada vez. Ahí va. ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Uh! Giro de celebración. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo mola! ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi premio? Quiero ver mi premio. Quiero un millón de águilas. Una caja... Vaya puta mierda. A ver, vamos a probar los grillos. A ver qué tal van. ¿Cuánto era? 0.36. Eso es muy poco, realmente. ¿De cuánto...? No pone el calibre, ¿no? No. A ver qué tal. Por cierto, puedo poner... ¡Sí! Sí que se puede. Sí que se puede. Pues voy a poner... Bueno, igual pongo 200. Igual... Normalmente pongo 300 o 400. Pero es que he visto cómo es este modo de juego. Que es cáncer líquido. Nadie se va a quedar quieto. Así que igual me conviene ponerlo a 200. Vamos a probar 200, a ver qué tal va. A ver dónde están los cohetes. Blancos y amarillos. Blancos y rojos. Dios mío, blancos y... Soy daltonico ahora. Dios mío, este juego me está pasando mucha factura, ¿eh? Son blancos y rojos. Eso es. Y se parecen a los rusos. A los RS-82, creo que son. A ver cómo se ven. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho el soulshade de este juego. Voy a intentar metérselo a alguien que vuele recto. A poder ser. Porque visto que son una piltrafilla. No creo yo que pueda hacer mucho. Vamos a buscar algo gordo. Algo gordo o alguien que se mueva poco. O alguien que esté distraído. A ver si puedo. Es que, es que todos estos... A ver, ven, te salvo. Voy a ir por la baja, pero te voy a salvar porque no quiero que mueras. ¿Dónde estás? Ahí estás. Se va... No. Es que me da miedo seguirle porque igual me como la pared, ¿sabes? Y no es plan. Ahí está. Noto muy... Pese a ser el avión mejor armado que tengo, lo noto como que hace muy poco daño. Los otros hacían más, pese a que tenían la mitad de armas. Bueno, este tiene cuatro del sit adicionales. Pero lo noto muy pobre de armamento. Bueno, si no acierto, pues evidentemente no voy a matar a nadie. ¡El árbol, el árbol! Pero si no... Ahí voy. Bueno, no, te la voy a liar. No, la piedra. ¡La piedra! Casi me como la piedra. No, está muy lejos para mis misiles. O cohetes, o lo que sea. Tú también, tú también. A ver, vete recto y te meto un cohetito. ¿Te parece bien? Ahí está. Ese está caput. Necesito alguien. Tú, tú estás bien. Tú también estás muy bien. Pero estás en curva. En curva. En curva. Ahí te vas. Alguien que me dé un frente. Un frente de frente. Nadie. Ese se mató. Ahí va. ¡Sí! ¡Sí! Lo conseguí a la primera. A la primera. ¡Qué buena! ¡No! Me han sacado fuego al... Voy a aterrizar a ver si se ponga. Ahí voy. Ese no era el plan. Ese no era el trato. Ahí voy. Vale, no. Creo que amerizar es un error de concepto muy grave. ¡Oh, no! Se ha apagado. ¿Qué? ¿Te gusta el agua, zorrete? Creo que a los zorros no les gusta el agua, ¿no? ¡Uy! El corneto. El corneto de la playa. El corneto de la playa. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sí, 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 sí. Ven, ven. Bueno, si te pego tiros así, mejor. Ahí está. Pero te quiero meter cohetes por el recto. A ver si puedo. Igual puedo disparar. Es que no sé si... ¡Ah! No sé si descargárselos a estos... ¡Mmm! Ríjame. ¿Dónde estás? Nimboga, asqueroso. Tú, irlandés. Ven aquí. ¡Borrachuzo! ¡Vuelve! ¡No! He dicho que no. Ahí está. Crítico. No sé de qué. De posavasos. ¡Levanta el morro, basura! Ahí está. Y ahora me toca morir. ¡No! No quiero morir. Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Cómo que crítico? ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme los huevos! A ver, tenemos el corneto. El... ¿Cómo se llama esto? Avispa. El avispón. ¿Qué es? Es igual que el bumblebee, ¿no? Sí, el abejorro y el avispón son iguales. ¿Y qué tiene de diferencia? ¡Ah! Tiene más grillos. Vale. Oye, esto tiene una pinta horrible. Poner cohetes en el ala intermedia tiene una pinta... Tiene una pinta muy mala. ¿Soy el oso? No, soy el zorro. Pero quiero ser el oso. Me hace ilusión. Quiero ser hermoso como un oso. No... Lo que sea, con un zorro. ¿Se puede abrir esto? ¿Cómo me pasó? No. Ahí vas. ¡Toma! ¡Toma, Jeroma, pastillas de goma! Ahí te vas tú. Y tú también. No te hice nada. Bueno, ahí te vas. Sí que lo noto más pesado. Supongo que será porque llevo una carga de cuidado. Tú te vas por ahí. Creo que he hecho una doble. Si no he hecho una doble, ahí te vas. ¿Dónde está el... Vale, lo veo. Ahora el millón es colarme. Ven aquí tú. Tú me quieres, ¿no? ¿Cómo no te... ¿Cómo no te he dado? ¿Qué es esa mentira? Sucias mentiras. Ven aquí tú, Nimbo. Hay dos. No le he dado ni una. No puede ser. No le he dado ninguna. A ver, quiero... Quiero probar a tirar esos cuetecillos. No me ataques. No soy inocente. Es mentira, pero no me ataques. Mantengo mi punto. No, no me ataques. No me ataques. Quieme, quieme, quieme. A ver, ¿por qué me está disparando un tipo a un kilómetro en llamas y me está consiguiendo dar? Mira aquí basura. Ahí te vas. Y ahí no te vas. Esto tiene dos de siete más que el anterior, por cierto. A ver, ahí va el cohete. ¿Cómo va? ¿Va bien? Sí, va bien. ¿Cómo se tiran todos? Ahí va. ¡Muerte y destrucción! No he hecho nada. No he hecho nada. ¿No han hecho nada? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, no vienes. A ver tú, el chirrido ventoso. Bueno, ahí te vas. Habían destruido. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué he hecho yo para merecer estas bajas? No me quejo, pero ¿qué he hecho? No me creo que los cohetes no hagan daño. No me lo creo. Eso es distraerlos, distraerlos. A ver, ahí va un petardo. O sea, le tiro 12 y no le hago nada, pero le meto uno de este a tomar por culo y no de esto. Vale, pues sí, parece ser que esos cohetes no dieron en un sitio que hacía daño. A ver, el ganso rojo, tengo ganas de estrenarlo. ¿No tiene bombas? No tiene bombas. Ni co... Vaya mierda. A ver qué tiene de armas. Tiene dos dragones dorados de 20. Y tiene una torreta... Vale. Dos torretas de 7. A ver, son furros. Los artilleros... Son osos. Son minigun. Son minigun de 20. Esto tiene muy buena pinta. Esto es como un MBR, ¿no? Sí, es un MBR, muy raro. ¿Tiene cabina? No. A ver. El oso se le sale el culo por la parte de delante. Tiene miniguns de 20. Yo pensaba que esto iba a tener... No sé por qué pensé torpedos, pero si no hay nada que destruir. Pero no sé, bombas o algo. Qué mal. Esto va a hacer trizas, ¿eh? Como me haga alguien un frontal. Ven aquí tú. Ven aquí, te vas a quedar. Vas a estrenar. Tú vas a ser mi primera víctima. O no. O igual no. Oye, vale. Esto es muy duro. Bueno, sí, evidentemente. Ojo, sus como destruye esto. Esto se hace daño. No la otra mierda. Pues maniobra bien, ¿eh? No te quedas. ¡Toma! Me quité al de atrás con un rameo. Pero... No maniobra tan mal como pensaba. Si le doy mejor, ahí está. Ojo, sus. Qué bueno es esto, ¿no? Qué bien. Qué bien se maneja esto. A ver, puedo... Espérate porque yo soy muy grande. No vamos a meternos por ahí. Vamos a remojarnos así para que se refresquen los osetes. Los ositos de gominola. No te calientes. Espérate, que yo no giro. Para eso tengo artilleros. Y lo bueno es que como esto es arcade, los artilleros funcionan. O es lo que yo creo. No estoy seguro. Se supone que sí. ¿Dónde está el tipo? ¿Te has pasado o te has quedado sin munición? ¡No! Sí, es una broma. Es una broma. ¡No! ¡No! Ven aquí. Ven aquí. ¡Asura! No. ¿Dónde vas? No, esto no maniobra. A ver, ¿puedo salvarlo? Déjame que lo intento. No, me da que no. A ver, ¿quién es mi próximo objetivo? ¿Puede? Dispara, dispara si puedes. O no, no te deja. ¡No! Voy a morir. A ver. Me gustaría saber quién es el sujeto que tengo en la cola. ¡No me arremes! Sobreviví. Vale, media vuelta. ¡Quieto! ¡Qué pes... Osos. Osetes. Hay que disparar, ¿eh? Osetes. Hay que disparar. Eso es, eso es. Seguí disparando. No puedo hacer impactos con minigun, ¿eh? Eso es, eso es legal. Eso es anticonstitucional. Cuidado. ¿Dónde están mis osos? Que no disparan. Ahí, eso está mejor. Y se acabó. Ya no puedo hacer más. No sé ni... No sé ni dónde estaba el puntero. Oye, me acabo de dar cuenta que tiene dos hélices. El motor. Qué bueno. Estoy ciguísimo. Me acabo de dar cuenta. Madre del amor hermoso. Cómo comes, ¿no? Pero has quedado a gusto. Y tú también, venga. Y tú también, he dicho. Y si le das, Goncho. Eso está mejor. Eso está mejor. Eso está mejor. Y, y... Y adiós. Cuidado. Que me meto. Cuidado. Cuidado. Que le pilot snipeado. No, 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 no. Bien. Gracias. Gracias por no hacerlo horrible. No tienes hélice. Te he roto la pala. Bueno, te he roto la vida también. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿A dónde vas tú? Bastarda. Mira aquí. Y vámonos. Antes de que me mate el de detrás. No vaya a ser que le entre autismo triglicérico. ¿Dónde está el de aquí? Ahí estás. ¿Alguien más por algún lado? Tú. Una muy mala posición para tirar cohetes. ¿Puedo tirarte los cohetes así? ¡Bien! ¡Buena! Vámonos. ¡No! No quiero irme. Es mentira. No quiero morir. Tú, 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 tú. ¡One, tú, tú, one! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tú tienes que morir! ¡No! ¿Por qué? Antes vi... ¿Esto tiene flaps? Ah, sí, mira. Esto tiene flaps. Antes vi a un Wind Screech hacerle daño a esto con las ametralladoras. Y eso me ha dejado pensando. Si esto tiene dos minigoons. Dos gatlings del 20. Que no son minigoons, son gatlings. Pero bueno, yo le llamo minigoon a todo lo que gira. Yo debería poder hacer más daño. Así que voy a probar a meterle con esto. A ver qué pasa. ¿Ves? Ha perdido... Sí, pero eso no he sido yo, creo. Le hago impacto. ¡Hostia, si le quito vida! ¡Qué bestia! A ver, tornado. Vamos allá. Ah, por cierto, hay combustible. Se me había olvidado. Se me había olvidado que había gasolina. No te lo pierdas. ¿Qué tienes tú? ¿Dos de 20? Dos cañones de argumentos de 20 milímetros. Sí, de esos que usa mi madre, ¿no? Es un P-47. Un P-47 un poco raro de colores, ¿no? A ver, rueditas. Sí. Me encanta que el interior esté hiper detallado, pero el exterior, mira. Perfecto. A ver, panterita. Panterita, dime tú. ¿Cuántas panteras, panteras tienes tú? Vámonos de aquí, antes de que me mate. ¿Por qué no he seguido mi ejemplo? ¿Por qué no hago lo que digo? Vale. No sé qué crítico tiene tanque de aceite. Es que parece que dispare cohetes tú. ¿Podré aterrizar esto aquí? Esto no tiene cable, ¿no? No, esto no tiene cable. Pues va a tocar frenar a la antigua. Nah, hay espacio de sobra. Ahí voy. Ahí está. ¿Le he hecho daño a esto o no creo? ¿Qué le pasa a esto? Es un lowrider. Es un lowrider. ¿Qué te pasa? Quieto. Quieto. Quieto parao. Quieto parao. No, no, no. Mala idea, mala idea. No, mi motorcito. Mi enorme y bonito motorcito. Mira aquí. Voy a masacrar. Si es que consigo matarlo. Porque parece ser que no está por la labor. Ahí está. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres tragarte mis argumentos del 20? Gracias. Prefiero no morir. ¿Cuánto tarda en recargar esto? 13. Bien. Señoritas, por favor. Hay de sobra. Hay de sobra para todas. Dejadme en paz. Que alguien me lo quite. Una piedra. Buenos días. Ah, esto es muy inconveniente. Dime que se ha chocado con la piedra, por favor. Dime. Creo que sí que se ha chocado con la piedra. ¿Dónde está el coso volante este? Está en las nubes. Me quedo sin potencia. Oh, sus. Qué mal. Voy a aterrizar a ciegas. Estoy ganando velocidad. No, no veo por qué. Ah, esto es muy malo. Eso... Eso de ahí, ¿qué es? Los cables. Esos son los cables. Vale. Vale, 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 vale. Voy. Voy completamente a ciegas. Vamos, frena. Ahí está. Quitamos flaps. Frena. Bien, bien, bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí está. Aterrizaje completamente a ciegas. A ver, nimble. Nimble day two. Nimble, la hombre. Aquí. Bueno, ese no era el plan, pero el resultado ha sido el mismo. Lo malo es que se ha metido un aliado. Lo como. Vamos a hacer así un 619. Uh, buenas tardes. Cambio de objetivo. ¿Qué tal si te comes mis argumentos del 20? Tranquilo. Te veo las ganas. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a hacer cosas. Voy a hacer cosas como los catalanes. Vale, crítico. Ven aquí tu tornado. Te veo en apuros. Te voy a rematar. Ahí está. Y, y se me acabó. A no ser, a no ser, a no ser. ¡Qué mal! Me la he liado. No voy a poder girar, ¿no? ¡Venga, vamos, abrí el juego! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¿Por qué? La mía en la boca. ¡Ah, aguanta, aguanta! Sé que no puedes quitártelo, pero aguanta. Vaya, se lo quitó. ¡Ja, ja! Muy mal. ¡Una pantera, tú! ¡Una panterita! Y tú, mi querido amigo Nimble. Que deberías haber muerto con mis argumentos. ¿Por qué no mueres? Este debate está acabado. O fuera de cobertura. Ahí está. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, one! ¡No, no hagas esas cosas gays! Ahí está. ¡Ah, cabrón! Ahí está. Muy buena. Por una vez, las del 20 han hecho algo. Y tú, me vas a matar. ¡Santo pito volador los servidores! Oye, este avión es muy bueno, eh. La avispa es lo mejor que he probado ahora mismo. Es lo mejorcito. ¿Le he matado a través de la pared? ¿Le he matado a través de la pared? ¿Alguien ha visto eso? Yo he disparado al círculo por disparar. Me vanco a test. ¿Te imaginas que... Se me va a escapar, no. Sí, sí, se me escapa. Ah, se me escapó. Creo que lo he matado a través de la pared. A ver, pantera, panterita. La pantera rosa. Bueno, pantera roja, la verdad. ¿Qué tienes? Cuatro cañones de argumentos. Mmm, interesante. Recargan en 40. Esto recarga en menos, ¿no? Recarga en 20. Esto recarga en 12, creo. Recarga en 20. ¿Qué puedes llevar? No puedes llevar nada. Es como un M262, ¿no? Ah, tiene las ruedas fijas. ¿Qué demonios es esto? Parece un Bugatti, tú. Parece un Bugatti muy deforme. Con ruedas fijas. Me encanta el tubo de escape, por cierto. ¡Son USBs! Tiene USBs a modo tubo de escape. ¡Uy, tú, tú, tú! Bueno, no, tú estás muy lejos. Tú, tú. Vale, tú no. Muy bien. Esto girará más, ¿no? Digo yo. Vale, esto tiene muy buena pinta. No gira tan bien como creía, pero gira bien. ¿Qué tal? Ahí está. ¡No! ¿Quién es el tipo listo? ¿Tú eres el tipo listo? No. El tipo listo es otro. Ese parece ser que no era tan listo como él creía. Al igual que yo al hacerle frontal a eso. Oye, ¿alguien me puede...? Eso está mejor. ¿Alguien me puede explicar con señales de tráfico? Ah, ya lo entiendo. Eres un Screeching, ¿no? Sí. Eres un Banshee. Ven. ¿Alguien me puede... Me puede poder? Si es posible. Si no, no. No pasa nada. Pero estaría muy bien. Muchas gracias. Oh, pobre alma de cántaro. Que estaba en pérdida. ¡Uy! Adiós, 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 adiós. ¡Uy! No, 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 no. Adiós, nada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal si te mueres con mis argumentos del 20? Ahí está. Y ahora tú, pequeño nimbo, tendría muy bien hacerte una visita así táctica. Táctica al visit. Si me dejan. Bueno, vámonos. Tranquilidad. Tranquilidad. El que tiene un P-Shooter detrás. El Disparacorchos. Que se relaje. ¿Por qué estoy girando a esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede mandar un fax de por qué estoy haciendo turnfight a un P-Plano con esto? Y podría matarlo, pero como tengo la puntería en el GT. Es esto mejor. Fíjate tú qué curioso. Cuando llegas a 7000, el motor se apaga. Cuando llegas a esta altitud, el motor se te apaga solo por la cara. A ver si sale. Mira, ahí está. Se apagó. El motor se apaga solo cuando llegas a esta altitud. Para que no subas más. ¿Qué mal? Yo que quería llegar al espacio. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido ese, 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 ese? Buena. Otro. ¿Qué demonios los hamster? Es que... Pobrecitos. Hay que echarles vitaminas en el bebedero. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Ah, qué cabrón. Me pilló. No le he hecho nada, tú. No le he hecho nada. Con ese ultra mega picado. No le he hecho nada. Quita, te vas a cagar. Ahí vas. No le he hecho nada tampoco. Eso sí está mejor. Eso, eso está también bien. Ah, me han quitado el motor. Estoy mal. Estoy mal. Quieta, media vuelta. Tú, Mergi. No, tú no. Tú. Eso. Tú también. ¿Por qué no? Y... Tú también. Y... ¿Alguien más? Y tú. Se chocó conmigo. Siento Dios. Oye, tú. Este trasto de repente es muy bueno, ¿no? Jesús, qué bueno es esto, tú. ¿Y por qué ahora es bueno? ¿Y antes no? No, puedo ver. Dios mío, qué locura. Ala. Por hablar. Y finalmente... Y finalmente... El pato taimado. A ver qué tal es esto. Dos cañones de 20. Una torreta cuádruple de 7. Ah, qué mal. Yo pensaba que iba a ser de 12 como el... Black Widow, creo que se llamaba. El P61. Y dos Atavoe. Bueno, no es tan bueno. Me esperaba que tuviese 4 de 20. Y dos de 12. Porque va a ser menos ágil, está claro. Ah, mira, soy un oso. Creo que todos los aviones con artilleros son de osos. Y los de... Un solo asiento son zorros. Creo que es así. Qué lástima. Oye, ¿estás bien ahí con el palitroque en medio? Seguro que no te complica la vista, eso un poco. Oye, se maneja... Se maneja bien, ¿eh? Mucho mejor que el ganso rojo. Muchísimo mejor. Bueno, igual no es tan malo como creía. Hombre, 4 de 20 va a estar mejor, ¿no? Ahí vas. Sí, consigo acertar. Vamos, osito, dispara. Tú puedes, Bunny the Pooh. O Haribo, o como coño quiera que te llames. Me cago en esos sparks que le he hecho. Vale, eso está mejor. ¿Y qué tal si le doy...? Si le doy... Buah, estaría fantástico. Ahí está, murió. ¡No! Estamos bien. ¿Dónde...? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? El misil atacado. ¿Dónde está? A ver, el osete creo que no ha disparado todavía. Y la pregunta del millón es... ¿Cómo demonios el oso dispara hacia adelante? ¿Qué tiene? ¿Una cámara incorporada al cañón? ¿Dónde...? Aquí. Aquí hay uno. Vamos, osete, tú puedes. Ojo, ojo, la pared. Ahí está. A ver qué tal dispara. Voy a hacer que lo mate el oso. Bueno, si... Si eso, pues también. No nos vamos a cajar. Vamos, osito. Dispara. Osito, dispara. Tú puedes. Venga, tú puedes. Bueno, le saqué un crítico. Ni tan mal. Es como que si quiero que maten, no va a matar. Pero si le dejo disparar, igual sí. Perdón. O lo que sea, no sé. Vamos, osito. Tú puedes. Dispara. ¡Sí, tú puedes, osito! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo, osito! Bueno, yo te ayudo. Venga. Vale, igual no te ayudo. Igual no... Ahí está. Igual no te ayudo. ¡Venga, tú puedes, oso! ¡A por él! ¡Ah! Se escapó. Nah, el oso no mata. Ven aquí, ven aquí. No, no, no me dispares. No hagas cosas... Cosas. ¡Dios, el... El lío! ¡Dios, el lío! ¿A dónde voy? Una. Muy bien. Eso yo no lo he hecho. ¿Por qué pone que tengo los cables dañados y nos han roto? ¿Los cables pueden sufrir daños y no romperse? Eso es un milagro. Eso es un milagro de la Virgencita de Guadalupe. No sé cómo hemos podido conseguir algo así. ¡El osito ha matado a alguien! ¡El señor Haribo ha matado a alguien! No puede ser. Toma. Incendio. Oye, no está mal este cacharro. Me gusta más la pantera, pero... Toma. Pero no está mal esto. Oye, esto es auténtico... Esto no es para epilépticos. Ni para hipocondríacos, ni para cardíacos. Ni... Adiós. No tengo cables. Tengo... No tengo... Osito, tienes que disparar. Osito, ¿estás bien? No. No está bien el osito. Vámonos. Dios, pensaba que lo había hecho yo. Digo, no puede ser. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué hay tantos Nimboes? ¡No! No quiero tantos. Ven aquí, gansete. O lo que sea. ¿Quieres hacer el favor de morir incendiado? Vale, eso está bien. Vámonos de aquí. ¡No, se ha muerto el oso! ¡No tengo oso! ¡Hari va muerto! Hay que ir a reponerlo. Hay que ir a por el de repuesto. ¿Dónde está el... El zeppelin, el zeppelin? Se supone que está por allí. ¿Dónde está? Detrás de una montaña o algo, ¿no? ¿Está disparando? ¿Cómo es que está disparando el... ¿Cómo es que está disparando? Si el artillero está muerto. El artillero está muerto y está disparando. ¡Suéltame, bastarda! ¡Suéltame, bastarda! A ver, quiero probar. Sí, dice que está muerto, pero... Dispara el cabrón. ¡Hala, hala! Oye, ¿me lo queréis quitar? ¿Mala gente? A ver, vamos a aterrizar. Antes de que palme. No sé si mía a la izquierda es muy bonita. Ahí están yo, además, además. Ojo, ojo, ojo. Ojo, pistojo. Aguanta, aguanta ahí un rato. No, si me atacará todavía aterrizando. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dispara! Y está muerto. Me voy, me voy, me voy. Me han roto un cable. Me han roto un cable. ¡Uf! Qué mal momento para romper un cable. Aguanta, aguanta, aguanta. No hagas estupideces. Ahí está. Bien. Estoy reparando. ¡Uf! ¡Qué buena! Yo no le he dado así dolosito de Hario. Ahí sí te he dado. ¡Qué buena! ¡Qué buen artillero es! Y yo al principio quejándome de... ¡Ana mierda! Artillero no dispara. Y míralo. Dispara hasta muerto. Esa es su dedicación. Su alma abandona el cuerpo y vuelve a las armas. Es un crack, ¿eh? Le voy a dar un ascenso. A partir de ahora le voy a pagar tres fosquitos la hora. Esto es bueno. Esto es bueno como el que tengo en el culete. Que se va a matar. ¡Vamos, dispara! ¡No! ¡Me llamaré! No tengo motores. Bueno, si no hay aerobio. No pasa nada. Puedo nadar. Al aguapatos. Venga, 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 venga. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Uuuh! ¡Duelo a muerte con ametralladoras! Y este es mi final. No tengo artillero. Está muerto. Aguanta, osito. Haribo, dispara. Tú puedes. Tú puedes, osito. ¡Sí! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Bueno, siempre queda la última opción. Esto está muy roto, tío. Esto está muy roto. Esto está muy roto. Esto está muy roto. Gracias por ver el video.